Yo no quisiera hablar de esta herida Me duele mucho, me parece el alma Pero qué puedo hacer, ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera en sobra que tu alma es buena ¿Por qué podrías quedarte y en tus alas se ven? ¿Qué hora quieres volar? Y aquí se termina, aquí se termina este amor Limostero, me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que mueres Y con esta vamos a obrer en el canso Y aquí se termina, aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte penas Pues eres hora que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ven, que ahora quieres volarte Y aquí se termina, aquí se termina este amor Limostero, me voy de tu vida Y aquí se termina, aquí se termina este amor Limostero, me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que mueres en voz de tu felicidad Vamos al descanso, ya regresamos Vamos al descanso, ya regresamos Vamos al descanso, ya regresamos